¡Mimimimimigala! Y creo que eso se ha mantenido desde el trabajo como el que le conocemos hasta nuestros días. El trabajo es dominación, es dominación sobre el otro. El empleo. No, por eso digo, el trabajo como la concepción que tenemos del trabajo moderno, no el trabajo como concepto en sí mismo. Entonces hagamos la distinción, el trabajo es el trabajo, trabajas para hacer algo, cuando tú haces una obra de arte estás trabajando. Es que el empleo es propio de la era industrial, o sea, es cuando ya surge el trabajo asalariado, o sea, el trabajo asalariado es el empleo. Y en el feudón era un trabajo asalariado. Por eso me parece interesante esa dicotomía. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, me parece interesante esa dicotomía porque pienso que trabajo es cualquier cosa que haces para modificar tu realidad. Ajá. Y el trabajo asalariado es ese trabajo que haces para modificar tu realidad, esas cosas que haces para modificar tu realidad a cambio de un salario. En la concepción más natural marxista, el trabajo, el trabajo es eso, es transformación de la realidad. O sea, no, no, el trabajo asalariado. El trabajo no es la historia de la dominación, porque hay trabajo y el trabajo es lo que hacemos para transformar la realidad. Que haya dominación relacionada con el trabajo es otra cosa. El trabajo. Mucha gente trabaja para sus comunidades. El trabajo teniendo. Cuando un artesano griego trabaja para su acrópolis, ellos ven a su acrópolis como una extensión de ellos mismos. Entonces es como trabajar para ti mismo. Nadie te está dominando. Pero es que el trabajo, es por eso decía, el problema es, a ver, si yo voy a hablar del trabajo asalariado, para mí el trabajo asalariado surge previo a la revolución industrial. Es el trabajo asalariado. Estás recibiendo o estás viendo un tiempo de tu vida, recibes un pago al respecto. Punto. Hasta que tenemos los medios para medir el tiempo, podemos vender el tiempo. Sí, pero el problema es, es que para aclarar el punto que dice el Hobbit, el problema es que en el feudo el trabajo también está siendo, el trabajo sí está relacionado con la dominación en la época feudal. Y no es propiamente un trabajo asalariado, güey. O sea, ahí no estás recibiendo un salario. No estás viendo tu tiempo. Pero también es un esquema de dominación durante el feudo. O sea, por eso, cuando estoy diciendo todo el trabajo. Es que desde esta perspectiva le llamamos dominación, pero de acuerdo al contrato social en el que se creía en aquel entonces, era colaboración. Yo, como siervo, voy a hacer la comida y tú, como rey, vas a cuidar al reino. Los nobles, su trabajo es defender las tierras de los bárbaros y de los enemigos del estado. Y todos estamos colaborando. ¿Hay abuso y hay poder de unos contra otros? Sí los hay, pero como en toda relación humana, se pueden mediar. Un ejemplo, los siervos romanos, ya después de que transicionaron de república a imperio, cuando el imperio empezó a cobrarles impuestos a los que trabajaban la tierra y los empezó a tratar mal, los campesinos dijeron, ah, pues a la verga nos vamos de Roma. Y se fueron de Roma y acamparon afuera. Y acamparon afuera y dijeron, vamos a dejar que la cosecha se pudra, pendejos. Se van a morir de hambre, pero no nos van a tratar así. Pero David mismo lo decía ahorita, o sea, si el siervo escapaba, o sea, podían ir por él. Lo buscaban, lo buscaban, lo regresaban, no lo mataban. O sea, esas relaciones de dominación sí existían dentro del feudo. Es una evolución de la manera en la que los dominaban. Por eso, es que no sé cuál es, o sea, porque en el feudo no podemos decir empleo, no podemos decir trabajo asalariado, pero es otra forma distinta del trabajo, como concepto del trabajo de transformar la realidad. Es distinto de lo que es el trabajo dentro del feudo. Eso es lo que trato de explicar. Hay trabajo y hay relaciones de poder, pero no son lo mismo. Están relacionadas unas con las otras, pero no son lo mismo. Sí, no. Yo creo que lo que queremos llegar es hacer un estudio, un análisis, una rápida revisión de las jerarquías laborales. O de las jerarquías en la historia del trabajo. Eso sí lo podemos hacer como con mucha más facilidad y sin que nos metamos en tantos problemas de que si era huevo, de que si es por obligación de Dios, que si es por dinero, que si es por dinero en efectivo, que si es a cambio de algo. Entonces, más bien pensémoslo como jerarquías y qué tipo de jerarquía hay y qué características tiene cada tipo de jerarquía. O sea, por ejemplo, para decir algunas jerarquías así como al aire, los empleadores de las fábricas que dice el Hobbit y los empleados de las fábricas. Ok. Ahí hay un tipo de jerarquía con condiciones del señor feudal con sus siervos. Hay otro tipo de jerarquía con otras condiciones muy distintas. ¿Y cómo llegamos de eso a eso otro? También tenemos que entender, por ejemplo, el gran paso de transición es el surgimiento de los burgueses o el surgimiento de los primeros comerciantes y de los gremios de comerciantes. O sea, las personas que tenían un nuevo tipo de jerarquía laboral. O sea, yo ya no tengo un señor feudal. Le sirvo a un rey o a un lord o al gobernador de una provincia en tanto que me da a cambio derechos para ejercer mi profesión y me da a cambio, pues no sé, ahí hay cierta protección a cambio de mis impuestos. Y ahí sí les están cobrando impuestos a huevo y la única manera en la que pudieron justificar esos impuestos fue a cambio de ciertos beneficios injustos o injustos o como quieran. Y estos güeyes que establecían jerarquías laborales de aprendices y de jornaleros. Y en el surgimiento de los jornaleros me parece que está fincado, que ahí es donde se puede rastrear el origen de la clase obrera. O sea, es una persona que no es el maestro, no es el dueño del taller, pero trabaja para un taller. Le está haciendo toda la chamba del maestro y esa evolución que pasó de ser como de un aprendizaje chido. Decir, ah, pues yo tengo mi aprendiz y mi aprendiz lo voy a volver un jornalero bueno. Eso era muy característico del medievo. Y después de que tenga calidad, pues ya lo voy a graduar y va a poder ser maestro de su taller si quiere y me vale madre. Y parte a otra ciudad a poner su propio taller, ¿no? Sí. Porque no puede competir con el maestro. Sí, tiene que competir con el maestro, pero no había tanto pedo antes de que compitieran con el maestro, pues había una economía un poco más chiquita. El pedo fue cuando los gremios de maestros empezaron a volverse muy fuertes. Entonces, gremios de maestros que ya no permitían que sus jornaleros se volvieran maestros y que ellos eran quienes concedían los permisos para que alguien se volviera maestro de un oficio. O sea, en la primera fase de esta mecánica de relaciones burguesas, es, o sea, ok, tú te quieres volver maestro de un oficio, tienes que ser aprendiz mío de unos cinco años o unos dos años, el tiempo que sea, y te graduo. Está bien chido. En la segunda parte, tenías que pagarle, pagar un examen de graduación, tenías que estar un chingo de tiempo, tenías a veces que ser a huevo o hijo de uno de los otros maestros, porque se dieron cuenta de que si su labor era buena, podían acumular riqueza, y esa riqueza los envileció, los corrompió, chingada madre. Sí. ¿Cómo dijo Chávez? ¿Cómo se cortó el David? ¿Por qué? Ya lo cortó Chávez. Ser rico es inmoral, ser rico es malo. Sí, ser rico era, sí, ser rico pues corrompió a muchas personas, o sea, no se saciaban con lo que tenían y empezaron a acumular de más. A mí me parece que también es un tema muy interesante, o sea, cómo afecta la acumulación con el, pues con las relaciones laborales, o cómo afecta la acumulación, o los excedentes en el, en el trabajo. Me parece que es el tema. Pero, ¿será, será precisamente la riqueza? Porque creo que, creo que ahí el problema son los lazos de interdependencia, este, en el video de, de la guerra hablábamos acerca de la diferencia entre chimpancés y bonobos, beban, ya hablamos de bonobos, este, y la diferencia es, este, no solamente la escasez, que la escasez es lo que lleva a romper los lazos de interdependencia entre los chimpancés y, y, y hacer las estrategias de salida más cortas. Son tres, eh, tres variables, escasez, eh, 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 estrategias de salida, y interdependencia. Si hay muchos recursos, entonces va a haber más interdependencia y, y va a haber más estrategias de salida. Eh, eso significa que puedes dejar la tribu si no, si no te parece, y interdependencia significa que los de arriba dependen de los de abajo y los de abajo de los de arriba. Pero si, precisamente, por la abundancia de recursos, el maestro ya no depende de sus aprendices, eh, y no hay estrategias de salida porque los aprendices no tienen otros talleres a donde irse, entonces la, la situación se vuelve tiránica, porque si ya no, si ya no dependes de los aprendices los puedes tratar como quieras y no debes temer que se vayan porque no hay otros talleres a los cuales irse. Y creo que es lo mismo que vimos aquí en México durante la época del porfiriato, donde teníamos relaciones de poder muy parecidas a la época feudal, pero con el comercio y las herramientas tecnológicas de la revolución industrial, que era, ok, tenemos una hacienda que es básicamente un, un feudo, pero ya no hay una interdependencia entre los siervos y el señor feudal, el hacendado, porque no estamos sembrando comida, la comida ya no nos importa, estamos sembrando en Eken para venderlo en el extranjero, y además el porfiriato tenía estos economistas como asesores del, del presidente que les llamaban los científicos, que tenían estas nuevas herramientas de optimización del trabajo que eran como, no, mira, para hacer nuestras haciendas un poco más productivas, podemos hacer, podemos hacer que trabajen más horas, porque ya tenemos métodos para medir las horas que trabajan, entonces ellos ya no están manejando sus propios tiempos, ahora los estamos vigilando y estamos viendo que trabajen todas las horas que puedan en el día, y si no, los latiguamos, y como no dependemos de ellos, y como México está lleno de pobres, si se mueren, pues contratamos a más pobres, y metemos a más pobres en la hacienda, y seguimos exportando en Eken, no hay estrategias de salida, y no hay interdependencia, y eso hace que las relaciones de poder se conviertan en tiránicas. La maldad, la maldad que le llaman, el horror. Pero la pregunta que hacía es sobre la acumulación, o sea, de que decir, si el mal está en la acumulación, en este caso de riqueza. No, el mal no está en la acumulación, pero la acumulación, la bonanza precisamente rompe los lazos de interdependencia que mantenían la relación entre las jerarquías cordial. Es que la acumulación también está algo, es algo que está hilado a nuestra especie. A la naturaleza humana, vas a decir. Sí, pues sí, la acumulación sí lo está, o sea, no es que... No es de lo que nos quieren convencer todas estas campañas de publicidad. A ver, a ver, cállate cabrón, a ver, dos cosas. No, 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 o sea, yo creo que tenemos la cosquilla avariciosa. O sea, es que no es avaricia, es acumulación de recursos. Si yo de repente veo que va a llegar el invierno, pues acumulo comida, y esta comida que estoy previendo para el futuro va para mi comunidad. El punto no es la acumulación, el punto es qué se hace con esa acumulación. O sea, que ya es lo propio de la avaricia, o sea, ya esa acumulación ya es para mí. Pero la acumulación como tal sí es algo conductual de nuestra propia especie. O sea, el problema es cómo se canaliza eso. La publicidad no nos quiere convencer de que no acumulemos, güey. La publicidad no nos quiere convencer de que no acumulemos. Nos quiere convencer de que una vez que acumulemos, no compartamos, sino que sigamos acumulando. O sea, nosotros tenemos uno, el instinto. Todos los pinches deseos y todas las necesidades que queramos y todas las conductas erráticas y pendejas. Ah, tenemos compensación. Nuestra moral, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de adquirir conocimiento. ¿De qué se trata el pedo de la publicidad? De convencernos de ceder la inteligencia a los instintos, de ceder la inteligencia. De eso se pinches trata el pedo. Ahí es donde reside la inmoralidad y la barbarie de estos tiempos. O sea, ¿por qué es mucho peor ser un latifundista que un señor feudal? Porque ya tienes los medios intelectuales para no serlo y aún así decides seguir haciéndolo. Y nada más, un punto. Ahí el rollo es que la acumulación, o sea, ¿por qué la publicidad engancha tanto a los individuos con el asunto de acumular objetos sin valor? Que les adjudiquen un valor. Porque llevamos décadas estudiando el cerebro humano y ver cómo confundirlo para venderle pendejadas que no necesita. Y llevamos décadas analizando la ciencia de crear necesidades. Por eso hace este gancho, o sea, por esta necesidad que hay del ser humano. Crean necesidades. Se crean necesidades, pero están arraigadas en conductas primitivas en las cuales nosotros somos propensos a acumular. O sea, somos propensos a acumular por tiempos saciagos. Y la publicidad toma ese elemento, lo reimagina y nos lo revende. Y ahora ya no son manzanas para acumular para el verano, ya son pinches iPhones. ¡Suscríbete al canal!